Ojo pestaña que ya han salido los análisis de Metroid Dread, la prensa ya ha puesto sus manos en el juego y nos ha contado sus impresiones finales después de terminarse el juego, o al menos muchas de esas páginas, pero ya tenemos aquí como digo esos análisis y hablan de obra maestra. No esperábamos menos, pero telita con lo que se nos cuentan algunos análisis. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy ahora mismo pues como en una nube, quedan dos días para que salga Metroid Dread al mercado. Os recuerdo que el jueves a las 12 de la noche ya estaremos jugándolo en directo en Twitch, o sea que atentos porque dentro de nada, mañana mismo por la noche ya estamos jugando a Metroid Dread, hay muchas ganas. Y bueno pues como digo ya han salido los diferentes análisis de diferentes medios de la prensa y bueno pues medios que han podido ya tener el juego en sus manos y jugarlo, completarlo y todo este tipo de cosas. Y Telita, Telita porque hablan de uno de los mejores juegos del catálogo de Nintendo Switch, una espera de 19 años que ha merecido la pena, un juego a la altura, un juego que cumple con todas las expectativas y no solo eso sino que las supera. Están hablando de un auténtico juegarral para el catálogo de Nintendo Switch y por supuesto un aporte fundamental para la saga Metroid a pesar de haber tardado tantos años en llegar. He leído cosas que me han aumentado muchísimo el hype, como ya sabéis yo pude probar el juego hace unas semanas, semana y media aproximadamente, pude probar el juego ya que Nintendo me invitó a las oficinas a probarlo y tal. Y muchas de las cosas que he leído en los análisis pues he dicho pues efectivamente todo esto me encaja con lo que yo he probado, con lo que yo he jugado. Pero hay otras cosas que obviamente pues no tenía ni idea, dejan caer ciertas cosas sin soltar spoilers, ahora os comentaré todo esto porque me parece tremendo, no sé a qué se referirán. Pero en principio hablan un poquito también del gran cambio que ha sufrido a nivel jugable el juego, de cómo ese dinamismo que ha sufrido Metroid Dread le ha sentado de maravilla. Hablan casi todos los análisis de que es el mejor juego a nivel jugable de la saga, el más dinámico, el más pulido, el más preciso, el más satisfactorio y eso es algo que obviamente yo ya había notado, con, bueno ya os lo comenté en el vídeo aquel que hice contándoos un poquito mis impresiones después de probarlo, pero es que es tal cual, por lo visto el juego jugablemente pues efectivamente es una delicia y esto se mantiene desde el principio hasta el final. Por supuesto todo esto acompañado por lo que dicen también de un diseño de niveles cada vez más inteligente, cada vez mejor propuesta a nivel de diseño y eso es algo excepcional. Pero vienen las cositas que yo no sé porque yo pues como estuve jugando un ratillo, pues hay muchísimas cosas obviamente del juego final que no puedo saber y hay dos cosas que me han hypeado especialmente en los análisis. Hay varios análisis en los que comentan que el juego tiene un giro de guión, ¿vale? No sé a lo que se refiriera, un giro de guión que lo que hace es de alguna forma modificar ciertas cosas del juego y que es uno de los giros y uno de los cambios a nivel jugable más inteligentes que se han llegado a ver en la industria del videojuego. No sé a qué leches se referirán, no me imagino lo que puede suceder, no tengo ni idea de qué será esto, pero está claro que hay algo que debe suceder a mitad de juego o por ahí más o menos, que por lo visto lo debe cambiar absolutamente todo y ser una revolución completa dentro del género Search Action, iba a decir en Metroidvania, pero para referirme a Metroid me parece súper absurdo, ¿no? Como digo muchas veces. Y sí, parece ser que efectivamente ya el diseño de niveles sufre un cambio, no sabemos debido a qué, ni cómo, ni a qué se refiere esto, pero que por lo visto es increíble lo que hace el juego. No sé lo que será, pero tiene que ser brutalérrimo, o sea, no tengo ni la menor idea, pero eso me ha causado muchísimo hype. Y otra cosa que me ha causado muchísimo hype, que he leído también en casi todos los análisis que he estado mirando un poquito por encima o leyéndome más a fondo, prácticamente todos comentan lo mismo acerca de cierto tema, los jefes. Casi todos los análisis coinciden en que los jefes son los mejores que han pasado por la saga. Esto es mucho decir, es mucho decir. Precisamente la saga Metroid se ha caracterizado siempre por tener unos jefes, bueno, sobre todo más adelante ya, a partir de Super Metroid, de tener unos jefes súper bien elaborados. Jefes que acababan siendo grandes puzles, básicamente. Grandes combates, muy desafiantes, pero sobre todo eso, con mucho ingenio detrás, ¿no? A la hora de combatirlos. No simplemente, mira, te disparo aquí en este punto y te mato. Te apunto y te mato. Pues no, un gran diseño, ¿no? Pues recordar los jefes de Metroid Prime, de la saga Prime, como Flagra o como Quadraxis, ¿no? Pues jefes que tienen tras de sí un diseño excepcional, ¿no? O directamente los jefes que aparecieron en el último juego de la saga, en Samus Returns, desarrollado también por Mercury Steam, y ahí recordamos al Diggernaut como uno de los jefes más impresionantes, o el jefe final del juego, no digo nada, que es espectacular. Es espectacular, directamente. Bueno, pues casi todos coinciden en que este juego tiene los mejores jefes. Yo después de probarlo, tuve que enfrentarme a varios jefes, a un par de minijefes y a un jefe en concreto, y pude darme cuenta de que los jefes en este sentido son muchísimo más dinámicos, muchísimo más cinemáticos, que emplean bastantes más mecánicas. Entonces, claro, tengo claro que si eso es lo que he visto con prácticamente el primer jefe del juego, no me quiero ni imaginar qué es lo que puede llegar a desarrollar el juego más adelante. Eso es algo que me ha parecido brutal. O sea, me parece brutal leer este tipo de cosas porque te causan un hype tremendo, pero es que ya se ve, con el sistema de combate que ha desarrollado Mercury Steam para la jugabilidad de Metroid Dread, está claro que los jefes se van a aprovechar de eso. Yo solo con el que pude jugar, esa especie de lagarto grande, pues ya me hacía una idea de que efectivamente va a ser así. Y vaya tela, vaya tela, vaya tela porque esto ha causado un hype tremendísimo. Otra cosa que me ha gustado mucho de las que he leído es que hablan de unos diseños de niveles en cuanto a puzles se refiere muy ingeniosos. ¿Sabéis las típicas secuencias que tienen los juegos de Metroid para recolectar ciertos ítems coleccionables como los tanques de misiles, los tanques de energía y todo este tipo de cosas? Que suelen ser secuencias en las que sabes dónde encontrar ese objeto, pero no sabes cómo llegar. Y ahí es donde entra en acción tu cerebro para decir, hostia, ¿cómo coño hago esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Y probando, probando, vas determinando qué es lo que leches tenías que hacer. Bueno, por lo visto en este juego se han sacado lo más grande en ese sentido. Porque hay por lo visto puzles tremendamente ingeniosos que te exigen unas cuotas de jugabilidad, de motricidad directamente y de ingenio bastante altas. O sea, si eso es difícil de hacer, imagínate de diseñar ya, ¿no? O sea, no me quiero ni hacer a la idea del trabajo que ha tenido que tener aquí Mercury Steam a la hora de desarrollar ciertas partes de los diseños del juego. O sea, me parece increíble en ese aspecto también. O sea, que brutal. También hablan mucho de los entornos, de que gráficamente el juego se ve espectacular. Eso ya os lo confirmo yo, porque como digo, ya lo he podido ver en movimiento. Yo ya lo dije, es el típico juego que no parece tan espectacular cuando estás viendo trailers y tal, pero que luego cuando lo juegas, cuando lo tienes delante de tu cara, gráficamente es bastante espectacular. O sea, es bastante potentorro dentro del catálogo de Nintendo Switch. Es de los juegos que mejor se ve. Pero ya no es que sea de los juegos que mejor se ve, sino que es que encima los entornos tienen un nivel de detalle bestial. Ya sabéis que en la saga Metroid, los entornos, los decorados, escenarios, fondos, todo esto siempre ha tenido un gran peso narrativo. Siempre ha tenido un peso ambiental muy tocho. Y en este juego, pues no es diferente. De hecho, es el primer juego en HD de la saga. Esto es un poco... Joder, hemos tenido que esperar muchísimos años para que esto suceda. Pero es el primer juego en HD de la saga y esto suma mucho. Esto suma mucho porque los entornos están muy detallados y son muy narrativos. Nos cuentan muchísimo. Muchísimo. Hay una cosa que he leído también en los análisis que hablan de que el juego no es lineal, como en el caso de Metroid Fusion. O sea, es lineal, pero no tanto como Metroid Fusion deja mucho más libertad. Ni nunca, esto ya os lo comenté yo, que nunca te indica a dónde ir exactamente. Y el juego, con su diseño de niveles, con cierta sutileza, con unas sugerencias visuales, siempre te indica un poco a dónde dirigirte en todo momento, ¿no? Y eso, por lo visto, es uno de los mayores aciertos del juego en cuanto al diseño de niveles. Porque sí, no aborta completamente la libertad en absoluto, ni tampoco abandona la narrativa y una sucesión de eventos y una historia que seguir. Entonces, hay como una cohesión perfecta, una cohesión perfecta entre historia, narrativa, jugabilidad y no linealidad. Y eso es descomunal. Y, por supuesto, siempre se puede volver, hacer un poco de backtracking, regresar a ciertas zonas. Que, de hecho, el juego ya lo comentan, esto también os lo comenté yo, nada más pasar por la primera zona, que se llama Artaria, donde empezamos el juego, vas a ver mogollón de sitios a los que no puedes acceder desde el principio. Y, efectivamente, esto se repite durante todo el juego. Lo que pasa es ahí que el backtracking, o sea, el querer regresar a ciertas zonas, siempre está presente. Siempre, siempre, siempre está presente. Yo esto siempre lo he dicho, para mí en la saga Metroid este tema es una cosa que siempre me ha flipado. El hecho de que, de alguna forma, hacen como que tu subconsciente viaje al pasado, ¿no? De conseguir una habilidad y, a veces, no sabes cómo has visto un objeto por allí, no sabes cómo conseguir ese objeto, consigues una habilidad y tu cerebro, de repente, viaja al pasado, a ese momento en el que viste ese objeto y se da cuenta de que allí es donde tienes que usar esa nueva habilidad. Bueno, pues esto está muy presente en Metroid Dread. Ya lo comentan, que todo el tema de la exploración, de la recolección de objetos, conseguir el 100%, resolver ciertos puzzles, es extremadamente satisfactorio. Hay diferentes, como digo, análisis. Cada uno dice unas cosas y tal, pero más o menos coinciden todos en lo mismo. Y algunos análisis hablan de que el juego, pues, flaquea en otros puntos. Flaquea, entendedme, que son los puntos, pues, más criticables o menos destacables, en este caso, de Metroid Dread, que, por lo visto, es un juego bastante tocho en todos los aspectos. Y algunos coinciden en que los mini-jefes, pues, pueden ser un poquito sencillos, ¿no? Sencillos. Así como tenemos los mejores jefes, hay mini-jefes que pueden ser un poquito sencillos o similares unos entre otros. Yo imagino por dónde puede ir esto. No quiero hacer spoilers, porque es una cosa que no he contado en los diferentes vídeos. Prefiero que lo descubráis por vosotros mismos. Pero creo que sé por dónde va a ir esto. Creo que va a haber un mini-jefe que se va a repetir al menos seis veces. Al menos me da que se va a repetir seis veces. Me da la sensación. Pero bueno, esto es una intuición mía, que creo que se refieren a esto. No lo sé, habrá que ver. Si es así, tampoco creo que sea algo que vaya a molestar mucho. Pero bueno, tenedlo presente, que es una cosa que puede pasar, ¿vale? Y hablan de una banda sonora magistral, directamente. Hablan de una banda sonora superambiental, muy centrada en el terror. Bueno, el terror en la tensión más que en el terror. Tened en cuenta que no es terror, es tensión. Más centrada en la tensión, que cuando tiene que ser épica lo es. Con nuevos temas, nuevas composiciones, nuevas remezclas de temas ya conocidos. Una banda sonora que casa al dedillo con cada situación. Esto ya os lo puedo confirmar también después de lo que jugué. Pues puedo aseguraros que la banda sonora se acopla perfectamente a cada momento. Por ejemplo, cuando estás en una zona EMI o cuando estás explorando en ciertas zonas. O si cambias de bioma completamente, la música siempre está adecuada. La banda sonora siempre está adecuada a esa zona. O sea, que brutal en ese aspecto. Y bueno, básicamente, por lo visto, estamos ante un juegarral como un templo. Sin más. Estamos ante un juegarral que, bueno, pues también añade sus novedades. Como el tema de los EMI, de los cuales prácticamente todos los medios están hablando maravillas. Están hablando maravillas porque dan momentos muy mejorables. O sea, muy mejorables, perdón. Muy memorables. Y que es mejorar un poquito la fórmula del SAX. O sea, que con eso yo ya me doy por más que satisfecho en este aspecto, en este ámbito. De verdad que el hype ahora mismo está por las nubes. Quedan, pues como digo, en este caso unas cuantas horitas. Estamos a las 4 de la tarde. Nos quedan unas cuantas horitas todavía para que llegue mañana a las 12. Pero, ostras, telita, ¿eh? Telita porque lo que se nos viene es algo bastante grande para los fans de Metroid en especial. O sea, que tela. Tela, tela marinera. Deciros que, bueno, el juego actualmente no sé qué media tiene en Metacritic. Sabéis que a mí el tema de las notas me importa un bledo. Que a mí lo que me importa es leerme un análisis y que lo que me cuenten me parezca válido. Luego que haya una nota detrás me da igual. Me importa más, me importa menos. Pero, bueno, he visto que ha habido bastantes dieces, he visto que ha habido muchos sobresalientes, unos cuantos ochos y unos cuantos siete. Me parece que actualmente la nota más baja que tiene es un siete. Esto, para el que le sirva de referencia, a mí me dan igual las notas. Entonces, estamos hablando de un juego que si su nota más baja es un siete y sabemos cómo funciona el tema de la prensa, pues podemos estar seguros, ya sí que sí, de que estamos ante un juegazo, pero con todas las letras. Siendo un juego que ha recibido varias notas perfectas y muchos sobresalientes. Y que, bueno, hay una cosa que quiero comentar aquí, no por parecer hater ni nada, pero sí que es verdad que parece ser que cada vez que sale un juego para Nintendo Switch tiene que quedarse a las puertas en páginas como Metacritic, ¿no? De estas de recopilación de notas. Tiene que quedarse a las puertas del 90 o del sobresaliente. Siempre se tiene que quedar ahí con un 88, un 89 y tal. O sea, cuando lo he mirado tenía un 88, entonces ha sido como, joder, qué casualidad, otro más con un 88. ¿Sabéis cuántos juegos hay en Nintendo Switch que tienen, curiosamente, un 88 o un 89 de media? Porque son muchísimos. Juegos como Fire Emblem Three Houses, sin ir más lejos, pues ahí está. O sea, juegos como Xenoblade o juegos, o sea, es que es tremendo, ¿no? Pasa muchísimo. Es una cosa que se repite muchísimo con Nintendo Switch. Yo no digo nada, pero a mí me parece cuanto menos curioso, ¿vale? Cuanto menos curioso. Pero bueno, ya sabéis que a mí este tema de las notas me va bastante igual. A mí lo que me importa es que el juego para mí cumpla, que para mí sea lo que espero y tiene toda la pinta de que así es. El juego más dinámico de la saga, el más frenético, el juego con mejor jugabilidad hasta la fecha dentro de la saga de Metroid. Y ahí está. Y bueno, si queréis saber un poquito más acerca de la saga, a las 4 está programado... Bueno, esto ya para cuando esté subido. De hecho, ahora mismo se tiene que estar a punto de estrenar. O sea, que con eso os digo todo. Habré subido esta misma tarde un vídeo acerca de toda la cronología de Metroid. Vídeo que, como ya sabéis, se me ha pedido muchísimo que haga. Pero claro, con trabajo descomunal, con la mudanza y todo, pues al final lo he conseguido traer antes de la saga de Metroid Dread. Pero solo dos días antes. Así que nada, gente. No me enrollo mucho más. Que sepáis que si queréis saber toda la cronología y un resumen de toda la saga hasta Metroid Dread, toda, toda, por completo, por completo, pues ya lo tenéis en el canal subido, ¿vale? Para cuando estéis viendo este vídeo. Así que nada, gente. No me enrollo. Hype por las nubes. Muchísimas ganas de echarle el guante. Mañana por la noche estaremos aquí en Twitch jugándolo. No me lo puedo creer. El hype es inmensísimo, inmensísimo y no me podría alegrar más de la buena recepción que está teniendo Metroid Dread por parte de diferentes medios, por parte de prensa que sí que considero que vale y merece la pena mucho. Y que estén hablando de uno de los mejores juegos del género, de uno de los mejores juegos del año y de uno de los mejores juegos del catálogo de Nintendo Switch. No esperaba menos de Metroid. Así os lo digo. No esperaba menos. Así que, gente. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Chaito. Chaito.